a solicitar apoyo a la federación, precisamente ayer llegaron mil sete... También en la Ciudad de México habrá un operativo por el aumento de visitantes durante Semana Santa. No tenemos más y vea qué gran iniciativa tuvieron en Villa de Álvarez, Colima. Acondicionaron un terreno en los mar y en otros usos, pero más bien pésimos que se le han dado al agua. He aquí una advertencia para este sábado de gloria. Para todo aquel que... Sí, vamos a una breve pausa, pero recuerden que queremos escucharlos, leerlos en esta mañana de Jueves Santo. Cuéntenos cómo la están pasando. Espero que descansando en camita, como debe ser. Escríbanos en arroba TV aquí entre nos, pero también recuerden que al regresar apenas van cuatro días de vacaciones y muchos padres ya no saben ni qué hacer para que sus hijos no solo se la pasen en el celular o en videojuegos. Más adelante hablaremos de algunas actividades para sacar provecho a las vacaciones. Sí, llegamos de aguafiestas para los más pequeños allá en casa. Y desde las primeras horas de este Jueves Santo ya había decenas de personas en el mercado de la Nueva Viga para comprar los mariscos que prepararon estos días. Y Oscar Mendoza ya está por allá para contarnos cómo va la afluencia. Buenos días, Oscar. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Así como bien lo dices, desde muy temprano nos encontramos recorriendo las calles de mariscos de la Nueva Viga. Bueno, pues claramente hay mucha afluencia, no es para menos. Gracias, queridos Oscar. Vamos a estar muy pendientes a lo largo de las próximas horas. Claro que sí, les mando un abrazo. Buenos días. Bueno, que por cierto ya incluso subió una fotografía de pues esta receta que ella preparó del aguachile. Claramente tiene áreas de oportunidad, pero ese ya es tema de otro día, de otro momento. Pero mire, ya casi terminamos la primera semana de vacaciones y muchos padres no saben qué hacer con sus hijos. ¿Para qué no pasen todo el tiempo en el celular o con los videojuegos? Sí, aquí entre nos le vamos a platicar sobre algunas actividades accesibles para aprovechar al máximo estos días de asueto con la familia y por ello nos acompaña la psicoterapeuta Itzel Cortés. Y ya sé, ya sé que mucho, bueno, eso no me sorprende la verdad en lo absoluto, pero pues sí, ya me imagino ahora los niños saliendo así a descubrir el mundo allá afuera. Como, ay, el sol, wow, hay juegos allá afuera. Es esto verde, es como pasto. Así que disfruten estos días en casa. Gracias. Gracias. Probamos otros temas y es que hoy en día las cirugías estéticas han aumentado en gran parte por las redes sociales. La gente que hace video sesiones siente, ¿qué opinan sobre este tema? Mi querido Juanma, no sé si alguna vez lo has considerado, alguna cirugía estética. ¿Considerado tal vez? Ya se hizo. Uy, ya están aquí revelando secretos, no lo sabemos. ¿Qué será? Pues esto, me tomo esto y voy a la farmacia. Y es muy peligroso porque además a ti te puede caer diferente un medicamento como a mí me puede funcionar. Sí, claro, lo mejor es ir con un buen médico, no, tampoco esos médicos luego de las formas son chafísimas. Una vez no me atendió uno con una mancha de mole, o sea, bueno, en fin. Bueno, pero habrá algo que decir. ¿Para qué vas? Muchísimas gracias. Es jueves alto, disfrútenlo. Nos vemos mañana para cerrar juntos la semana. Te lo juro, güey. Pero ya súbate una mancha de mole. Mañana. Mañana.